Ya ni por el recuerdo me caminas, ya no llevo por ti duelo en el alma Porque ahora llevo de otro amor vestida, la ilusión, el deseo y la palabra Ya no eres esa pena clandestina, culpable del dolor y de desvelos Mi lágrima ahora tiene otro pañuelo, no vuelvas, sigue lejos de mi vida Sigue sin mi y búscate otro amor que te perdone, cada vez que vuelvas a llenarlo de traiciones Sigue sin mi, que Dios ya me premió con un cariño, no vuelvas a cruzarte en mi camino Sigue sin mi, que soy feliz Sigue sin mi, que ahora soy feliz Qué fácil es pensar en un regreso, porque te sientes sola y mal amada Consuela tu dolor en otros besos, que de ti llevo el alma liberada Como quieres que te quiera todavía, si tuve que volar en otro cielo Y pude en otro amor hallar consuelo, al dolor que me dejó tu partida Sigue sin mi y búscate otro amor que te perdone, cada vez que vuelvas a llenarlo de traiciones Sigue sin mi, que Dios ya me premió con un cariño, no vuelvas a cruzarte en mi camino Sigue sin mi y búscate otro amor que te perdone, cada vez que vuelvas a llenarlo de traiciones Sigue sin mi, que Dios ya me premió con un cariño, no vuelvas a cruzarte en mi camino Sigue sin mi y búscate otro amor que te perdone, cada vez que vuelvas a cruzarte en mi camino Sigue sin mi, que soy feliz Sigue sin mi, que ahora soy feliz